Con la gente que me gusta Feliz, 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 feliz Porque yo no tenía casa, yo vivía de arrimada donde mi abuela Y yo estoy feliz, feliz, feliz Me puse a llorar ahí mismo porque yo estaba Esperando mucho tiempo esa casita Ya voy a darle la noticia a toda mi familia Paso las noches en vela Deberían ser eterna Como la lluvia y la sed Me gusta la gente Que cuando saluda La aprieta la mano Con fuerza y sin duda La aprieta la mano La aprieta la mano La aprieta la mano La aprieta la mano